que se encuentren bien cada uno de ustedes, si usted está ahí, yo le vaya diciendo el chimesito, lo primero que le voy a decir es que se suscriban, que me sigan y que le den a la campanita para que así YouTube no, o sea, no se pierda ningún video de lo que yo estaré pues subiendo y que le den a la campanita eso mismo, bueno mis amores, vámonos ahora rapidito y va a ser con este video y va a ser de Melisa, pues a Yailin también nos vamos ahí con Anuel A, señores, ustedes saben que Anuel A, se escucha los rumores por ahí, que Anuel A se le gusta cuando él termina con una relación, él aprovecha el mismo día que esa persona cumpleaños para anunciar que tiene novia sería que Anuel A no aguantó la presión o no aguanta la presión, resulta que el mismo día del cumpleaños o sea que cuando la chica cumpleaños, cuando una de sus ex cumpleaños, él anuncia que tiene novia cuando Caro, según dicen que cuando Caro, cuando Caro cumplió año, también él anunció que estaba con Yailin y ahora después que el mismo cumpleaños, ya ustedes han visto, el mismo día del cumpleaños de Yailin Amaspirán anunció, anunció que estaba pues que tenía novia, ya ustedes vieron el video que ya está en el canal vayan y mírenlo, aparte de eso, pues señores, Melisa se está burlando de Yailin Amaspirán ahí le voy a dejar los comentarios que ella puso, un comentario, que ahora esto sigue, ahora a buscar la palomita y que ahora sigue, donde también aquí le dijeron, Melisa, Palsana, parece que la chica que le estaba diciendo es del mismo país de Melisa, que es colombiana, le dijo Palsana, estate tranquila, que tú lo que quería era que te reconocieran tu hija, ya tú conseguiste lo que tú querías, así que mejor calladita te ve mejor después le dice una señora a ella, pues ahí en los comentarios, por eso que me encanta los comentarios me encanta cuando ustedes se ponen creativos, que tengan su comentario una persona le dijo a Melisa, pues ahí también como ustedes están viendo después de todo lo que tú sufriste, pues ahora te está burlando de Yailin Amaspirán también le puso otra, tú piensa que eso es, pues también como ahí ven que le puso una y tú después que Anuel A te humilló, tú sabes que Anuel A no te respeta ni porque eres la madre de tu hija o sea, sino como que Anuel A la está usando y ella se está creyendo sería que Melisa, bueno, sería que Melisa se está creyendo que ella es la esposa que ella es, cuando ella sabe que no querían ni siquiera, ya ustedes saben reconocer ya ustedes pueden saber porque, vamos a decir lo unido, no tienen que ver nada de este lío, de este envuelto, pero ella se le está olvidando de como andaba por la red de gritando, ay, ay, que no quiere ver señores, Azúcar 1, estate tranquila entonces ahora ella como que está como, que ustedes piensan al respecto de eso y también pues ya ustedes saben, Anuel A mis amores está que ya ustedes saben, ya yo pienso como que no he visto que Anuel A ha estado subiendo más nada, yo pienso que el K, el punto es como que la cosa pero Eta Melisa se la ha estado cogiendo, le dijo Melisa a una señora pero señor, quílese que le va a dar algo que yo no ha dicho nada malo ¿cómo que no ha dicho cuando ella está diciendo que la palomita sigue? es como de una forma de burla, por eso le han dejado tanto comentario pero yo no sé quién, yo no soy nadie, yo no sé, sean ustedes que se pongan creativos, dejen su comentario ¿qué ustedes piensan respecto de eso? comenten y suscríbanse y síganme señores, entonces está poniendo wow, wow, wow ¡hey! es una película pero bueno mis amores Yailin mi amor, siempre vas arriba está feliz, está contenta, así que lo que tú diga Melisa a Yailin la más viral le rebala le rebala ¡hey!